57 años ha enfrentado pues diferentes retos de los cuales no ha escapado principalmente la pandemia en el año 2020 sin embargo ha trazado en este año 2020 la ruta estratégica de la cooperativa lanzando así en el 2021 pues su proyección 2022 2025 dentro de esta proyección y como bien lo han indicado los compañeros que me han antecedido y compañeras pues la cooperativa dentro de su marco estratégico el cual tiene indicadores de sostenibilidad económico sociales y ambientales donde desde la línea ambiental trabajamos con diferentes programas como por ejemplo la alianza para la acción climática que la alianza público-privada entre aliarse la dirección de cambio climático y algunas organizaciones pertenecientes al programa país igual dentro de la parte social tenemos diferentes líneas de acción pero siendo una cooperativa de ahorro y crédito una de las siete más grandes del país que tiene alrededor de 72 mil asociados y que de acuerdo a su jefe en agosto del 2022 es la que cuenta con la mayor cantidad de utilidades verdad siendo alrededor de más de siete mil trescientos millones de utilidades que sucede que esta población es vulnerable porque es vulnerable porque sufre de violencia patrimonial y muchos de los casos que conocimos a raíz de las validaciones nos hacían pues el reflejo de esta necesidad de llevar educación financiera hacia la comunidad suorta por ahí nos comentaba uno de los participantes le vamos a llamar miguel para proteger su identidad que dolorosamente cuando él conoció a la persona que le iba acompañar en su proyecto de vida de matrimonio y deseaban hacer la adquisición de su casa con préstamo hipotecario teniendo todas las condiciones verdad para poder realizar este préstamo en la banca cuando están tratando de formalizar este crédito pues se dan cuenta que él está manchado en la banca estatal y esto le llega de una forma sorpresiva porque él no tenía conocimiento investigando un poco más se da cuenta que años atrás había accedido a una institución financiera con su mamá él no entendía qué era lo que le estaban dando a firmar no conocía nadie le explicó nada más le dijeron firme aquí él firmó y quedó con la deuda deuda que no se pagó y por ende quedó manchado en la banca estatal Y como el caso de Miguel, tenemos muchos casos de violencia patrimonial y es desde ahí, desde donde entendemos la relevancia. Como institución financiera, el camino más fácil era poner un intérprete en las agencias, definitivamente. Ese era el camino más fácil, que a partir de julio del 2022, en la agencia tuviéramos una persona intérprete del ESCO. Pero queríamos ir más allá, o sea, queríamos conocer, queríamos involucrarnos y es por esto que con la comunidad sorda hicimos el proyecto. Esta imagen que tenemos acá es parte de la comunicación que hicimos del proyecto ESCO financiero. Cada una de estas personas pertenece a la comunidad sorda y lo que nos están diciendo en la imagen es copiando uno a uno por un país más inclusivo. Este es parte del material que se utilizó para el diseño instruccional del curso de los colaboradores del ESCO financiero. Aquí el avatar nos está explicando en el ESCO que es una cooperativa. Forma parte del material que fue completamente validado por la comunidad. Parte de esto, de estas señas y de estas definiciones, el proyecto tiene como alcance que la comunidad las valida y las acuña. Porque a partir de ahí, por ejemplo, con el proyecto nos dimos cuenta, enfrentábamos retos que no conocíamos al inicio, como cuáles. Como que, por ejemplo, si yo les digo a usted, el aparatito que utilizamos donde ponemos un lápiz de escribir, le damos vueltita y le hacemos punta a ese lápiz, puede hacer que en San José le digamos tajador. Pero puede hacer que en Heredia le digamos maquinilla, ¿verdad? Y esas diferencias que nosotros tenemos en el español de conceptos, de palabras, también se dan al ESCO, ¿verdad? Entonces, parte de los alcances del proyecto es que una vez que estas señas son creadas y validadas por la comunidad sorda, la comunidad las empieza a acuñar. Entonces, parte del alcance del trabajo de la cooperativa es también al poder atender a una persona de la comunidad sorda en su lengua materna, nos ayuda a multiplicar ese efecto que dentro de la comunidad sorda se conozcan y se acuñen estas señas financieras. Este es un videíto del año pasado de quien fue nuestra ministra en ese momento del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Doña Victoria, que está haciendo un reconocimiento a la cooperativa sobre el proyecto del ESCO financiero. Hola, en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Financiera, desde el Ministerio de Economía, hoy celebramos y apoyamos el programa LESCO financiero que lanza COPEANDE con apoyo del proyecto INCLUTEC del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Este programa abre una ventana de oportunidad y es de enorme valor para la comunidad sorda del país. ¿En qué consiste? Las personas colaboradoras de esta cooperativa se van a capacitar en lenguaje de señas con el fin de poder proporcionar productos y servicios con toda claridad a las personas sordas que acudan a esta entidad. Para el MEI es sumamente importante profundizar en la estrategia de educación e inclusión financiera en todo el país, por lo cual deseo éxitos y agradezco enormemente este aporte en el día que se celebra el lenguaje de señas en Costa Rica. Muchísimas gracias. Bueno, ya para este año, este curso del ESCO financiero para colaboradores, más de 20 colaboradores de la cooperativa de diferentes zonas del país. Aquí tuvimos también participación de directores de nuestros órganos sociales, jefaturas de la cooperativa en el curso del ESCO financiero. Les cuento como experiencia, fue bastante enriquecedor. Tuvimos en una de nuestras agencias, en la agencia específicamente de Alajuela, un asociado que llegó en ese momento a presentar la renuncia a la cooperativa. Y cuando ese asociado fue atendido en el ESCO, nos contaba la compañera, hasta el rostro le cambió. Iba con su hija, ¿verdad? No podía creer que ya la cooperativa se le estuviera atendiendo en su lengua materna del ESCO, directamente a él, ¿verdad? En un trato uno a uno personalizado. Y bueno, la experiencia fue sumamente positiva de este asociado. Yo creo que si hoy pudiera preguntarle, porque no he tenido la oportunidad, este asociado definitivamente podría ser testigo de lo que significa para la comunidad sorda tener este programa. Dentro de los 20 colaboradores que estuvimos llevando el curso, no conocíamos ese dato de previo. Nos dimos cuenta casi que al finalizar el curso, dentro de estos 20 colaboradores, el 40% de ellos tenía contacto dentro de su núcleo directo con una persona de la comunidad sorda. ¿Por qué? Porque definitivamente ya sea porque se nace con esa condición, con esa discapacidad, o porque a lo largo de la vida algún accidente, o los mismos años que van deteriorando nuestra salud. Les comento como anécdota personal también, mi mamá hace unos años sufrió de un accidente en su oído y tuvo pérdida total en su oído izquierdo. Entonces, con los años obviamente su capacidad auditiva ha ido disminuyendo, todavía ella tiene un alto porcentaje en su oído derecho, pero creo que definitivamente, sea por la condición que sea, si en un grupo de 20 personas el 40% tiene contacto con la comunidad sorda, creo que de las 140 mil personas que hoy son usuarias del Alesco, definitivamente estos esfuerzos son esfuerzos que mueven la aguja, en temas de desigualdad, en temas de inclusión social y económica. ¿Por qué? Porque las cooperativas de ahorro y crédito tenemos una responsabilidad. ¿Ante cuál impacto negativo? Porque ese es un impacto negativo que tenemos a nivel de sector, ante el alto nivel de endeudamiento. Y para poder hacer incidencia en el alto nivel de endeudamiento, tenemos diferentes programas, alianzas públicos-privadas, ¿verdad? Desde la Estrategia Nacional de Educación Financiera, pero definitivamente para poder hacer esa incidencia, así como sector o así como cooperativa de ahorro y crédito, que venimos trabajando en diferentes esfuerzos, creo que este es uno de los esfuerzos que definitivamente nos ayudan como país, porque está dejando un legado a nivel país, a hacer esa incidencia positiva pudiendo llevar educación financiera. Les agradezco muchísimo por el espacio, me pidieron una representación bastante rapidita. Gracias.